Los enfermos y muertos de coronavirus van en aumento en todo el mundo hasta el 31 de mayo. Los positivos a COVID son 170 millones 471 mil 70 y los que perdieron la batalla del SARS-CoV-2 y han muerto son 3 millones 544 mil 118 personas. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por esta situación, pues sus enfermos ya suman 33 millones 238 mil 422 infectados de COVID y 594 mil 188 corresponde a la cifra de los muertos, mientras que los inmunizados son más del 35 por ciento de la población. Enseguida se encuentra India, que está a poco de alcanzar al país estadounidense, ya que son 28 millones 47 mil 534 enfermos de coronavirus y los muertos son 329 mil 100, mientras que las personas completamente vacunadas son apenas 43 millones 67 mil 110, cuando su población es de 1.366 millones de habitantes. En tercer lugar está Brasil, con 16 millones 515 mil 120 personas contagiadas, en tanto que los muertos ya son 461 mil 931, rebasando a India en los fallecidos. Las autoridades sanitarias siguen recomendando que se acaten las medidas como usar cubrebocas y desinfectar las áreas más utilizadas, sin importar que ya esté vacunado. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.